Estamos a finales de julio es 25 de julio del 2019 y para la región que es el maíz central de California ya tiene dos días que amanece nublado estoy aquí en el trabajo y básicamente todo, 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 todo está nublado ven? está nublado alrededor pero creo que en los 20 años que tengo viviendo en California nunca había visto que lloviera o que lloviznara en julio esto lo podría catalogar como como lo podrían decir como clima extremo porque en verdad nunca se ha visto en julio que estuviera lloviznando y apenas es la una y media de la tarde esperemos ver que se llega más tarde como a las tres o cuatro inclusive a las siete solamente pronostican que va a estar a 105 grados pero es en Bakersfield y estoy aquí en Lebeck que es a 25 minutos de Bakersfield alcanza a ver? se ve que son diminutas ya las gotas pero de cualquier forma es un fenómeno natural que no se vea visto bueno, por lo menos yo no había visto en 20 años creo que se aprecia más sé que no es tan fuerte pero el punto principal es que nunca, nunca, nunca había caído agua por así decirlo en mínimo 20 años que llevo viviendo en California si, está completamente, completamente nublado pero es tan grande yo no puedo pensar que no hay que esperar ni nada que no hay que esperar ni nada 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 Si, creo que ya se detuvo Creo que estuvo así como por unos 5 minutos Que es más o menos la duración del video Completamente nublado Si, los extraños fenómenos de la naturaleza Y siguen cayendo las gotas Me gustaría que se arreciara Si dice así Que cayera con más fuerza La única desventaja de esto sería Que se va a sentir muy sofocante después Porque inclusive el piso se siente Como 80 grados Si, miren, está nublado Completamente Bueno, parece que ya dejó No, 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 aún sigue Pero lo quise grabar para que se quedara en En los libros de la historia Si llueve más al rato Les daré otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!